El corredor de categoría élite Daniel Estevez Fernández, perteneciente al equipo Kizmo Bell Murcia, se impuso por tercer año consecutivo en el maratón Mountain Bike Ciudad de Vícar, cuya tercera edición se disputó el pasado domingo con salida y llegada al Palacio de los Deportes de Vícar en Las Cabañuelas. Estevez empleó 2 horas, 33 minutos y 5 segundos en realizar los 64 kilómetros sobre el duro y sinuoso circuito que debieron afrontar los participantes en la falda sur de la Sierra de Gador. A un minuto y 13 segundos del ganador absoluto, entró en meta el corredor del Mojácar Bici Francisco Chacón Egea, mientras que tercero, con un tiempo de 2 horas, 38 minutos y 6 segundos, lo hacía el subcampeón de la pasada edición Juan Carlos Madrid Mazo, del Oxygen Bike Team. De este mismo club fueron el cuarto y quinto clasificado, Fernando López Escobar y Eduardo Juan Martínez Herrero, primer clasificado no élite que con un tiempo de 2 horas, 41 minutos y 45 segundos, fue por segundo año consecutivo el primer Máster 40. Elena Pérez Muñoz, con 3 horas, 37 minutos y 24 segundos, fue la primera fémina en llegar a la meta, en el puesto 57 de la clasificación absoluta, mientras que Sergio Estevez Fernández, con 2 horas, 58 minutos y 16 segundos, volvía a repetir su participación de la edición anterior, al ser el primer junior en meta, además de lograr el vigésimo tercero en la absoluta. En el resto de las categorías masculinas, se impusieron Blas Fernández Peña, en Máster 30, Alberto Marqués Regaira, sub-23, José Miguel Martínez Alonso, en Máster 50, y Eduardo Peso Sánchez, en Máster 60. Por último, en Máster 30 Féminas, fue primera Julieta Escudero Soler, y en Máster 40 Féminas, Marister Garbi Carmona reeditó el primer puesto alcanzado el pasado año. Francesco Javier Rodríguez Fernández, noveno absoluto, fue el primer corredor en meta del Club Ecoaventura Bicar, organizador de este maratón. La prueba, que fue seguida por numeroso público, la mayor parte situado en los puntos de mayor dificultad del recorrido, ha sido puntuable para el Campeonato Provincial, y por primera vez para el Ranking Andaluz. Además de este circuito puntuable, el Club Ecoaventura Bicar, organizador de la prueba, incorporó una ruta corta de 46 kilómetros para aquellos participantes que desearan realizar un recorrido menor. La participación en el conjunto de las dos rutas rondó los 200 ciclistas, con 80 participantes concluyendo la prueba oficial.